... ...el silencio... ...bienvenidos una semana más a un paseo por la provincia... ...hoy como veis, volvemos a venir en un coche eléctrico... ...siendo sostenible y encima, pues qué quieres que te diga... ...chuleando un poco, es el nuevo Volvo EX30... ...un SUV maravilloso en el que casi 500 kilómetros de autonomía... ...tiene la culpa para que puedas viajar sin preocuparte absolutamente nada... ...es un coche único, todo eléctrico, con toda la seguridad que Volvo... ...que puede dar con unos ejemplos de sonido maravillosos... ...y un coche, un SUV como este, que merece la pena... ...y como siempre os decimos, que podéis probar... ...como siempre, en GJ Automotive... ...así que comenzamos hoy, nuestro paseo por la provincia... ...aquí, en Jaramillo de la Fuente... ...lo dejo aquí... ...y ahora Volvo... ...la dejo aquí... Y aquí ya me espera Pues la señora alcaldesa De Jaramillo de la Fuente ¿Qué tal? Gemma Aquí esperándote Te cantaría la canción de Gemma ¡Qué bonita nombre tiene! Pero aquí no es muy flamenco este pueblo, ¿no? No, además no es tiempo A ver si nos va a poner a llover No, que ya ha llovido bastante Bueno, todavía puede quedar Bueno Jaramillo de la Fuente Vamos a ver hoy un pueblo Que es diferente Y además tiene mucha importancia Por muchos motivos Que os vamos a ir desgranando Según vaya pasando el programa De momento Nos quedamos con Jaramillo de la Fuente ¿Cómo llegamos desde Burgos A tu maravilloso pueblo? Pues tienes varios caminos para venir Puedes venir por la carretera Soria Es el que más se usa, de todos modos Por la carretera Soria cruzas Cuando llegas a Mambrillas Es coger el cruce y ya venirte hasta aquí Te puedes seguir también por la carretera Soria Llegar a Barbadillo en el mercado Y ya meterte para ir a Vizcaínos Y aparecer aquí Después de Vizcaínos, ¿no? Después de Vizcaínos es el siguiente que está Luego puedes venir desde Salmillán de Juarros Lo que es toda la zona de Juarros O también puedes venirte por la carretera De Cardeña de Ijo Los Ausines O sea, que el que no quiere venir Es que no quiere Vamos, porque por si te pones por ir ¿Verdad? Sí, sí, tienes muchas carreteras Todo nos lleva aquí Como nos ha dicho Habéis nombrado muchos pueblos Habéis escuchado muchos pueblos Quiere decir que estamos enclavados En la sierra Casi, ¿no? Rodeado de montañas De robledales Porque el sitio es Yo creo que es privilegiado Una zona privilegiada Con todo lo que tenemos alrededor Es una maravilla Todo lo que hay ¿Cuánta gente estáis empadronados? ¿Vivís por aquí? ¿Empadronados? Pues seremos ahora mismo Unos 46, 47 Si no me equivoco Por ahí andamos Pueblo pequeño Pero vamos Bien avenido Bueno, ¿y de qué se vive por aquí? Aquí lo que se vive de normal Es de la ganadería Es lo que más hay Ahora mismo eso Tenemos unas cuantas vacas Por el pueblo ¿Vacuno, no? Sí, de normal Sí, a ver, también hay ovejas Y tal Pero lo que más es vacuno Vale ¿Cotos? ¿De dónde vienen los dineros Para vosotros? Coto, panadería Eso ¿Y 47 empadronados? Eso es lo básico Los pocos empadronados que somos Pero vamos ¿Gema de servicios? ¿Andamos bien? ¿O podemos quejarnos un poco? Siempre nos podemos quejar A ver, aprovecha, aprovecha A ver, tema panadero Carnicero y todo eso No tenemos problema Todas las semanas está bien Mayor problema que veo yo Por la población que tenemos en el pueblo Que realmente la población Son gente todo mayores Entonces yo veo Algo, una necesidad básica Transporte y sanidad Eso es Sobre todo sanidad A ver, sí que es verdad Que hemos estado hablando Hemos tenido reuniones con el centro sanitario de salas Dependéis de allí todo Sí, aquí del pueblo somos de salas Entonces claro, el problema que tienen ahí Es que el médico que hay Claro, lleva a muchos pueblos Entonces tampoco tiene tiempo Como para estar en todos los pueblos Todo el tiempo que quisiera Entonces Es un fallo grande Que para aquí, para el pueblo Pues vendría muy bien Para toda la gente Y que en estos años que vienen Tenéis pensado hacer algún pequeño proyecto De algo Hay mucho En la mente hay mucho Lo que pasa es que Sabemos que no hay Tema dinero Tema dinero Y luego claro Tema papeles Hay que hacer muchísimos papeles Para cualquier cosa que quieras hacer Tienes que hacer Tienes que seguir muchos procedimientos Entonces claro Tú lo que quieras hacer Va despacio Aunque esté en camino Todo Pero va despacio Porque por lo que estamos viendo El pueblo está muy cuidado Mantenéis todo Intentamos Siempre se puede mejorar Todas las cosas se pueden mejorar Pero vamos Intentamos Intentamos mantenerlo Ahora mismo Una de las dificultades más grandes Que tenemos Es el tema cobertura Tema internet Y claro A ver Estamos metidos como un tema Estamos en una sombra aquí Metidos Entonces claro El problema es eso Es igual que ahora mismo Con el cambio del HD en la tele Bueno Hay ayudas ya Tanto en Diputación Como en la Junta Yo creo que se pueden hacer cosas Sí La gente ya se está moviendo Ya están pidiendo las elecciones Bueno Por lo menos Ven la tele los señores Porque si no ya Apaga y vámonos Mas os vale ¿Dónde se pone aquí la fiesta? ¿Aquí? ¿Dónde estamos aquí? ¿O más en otra plaza? Sí Hay dos días de fiesta Más o menos El día más cercano El 24 de septiembre Y luego en verano Es la fiesta de Santo El tercer domingo de julio Mucho amor a la escuela, ¿no? Sí La verdad es que sí Pues ya ves el edificio que tenemos La verdad es que está muy bien cuidado Y lo usamos para Poco De lo que lo podíamos usar Tenemos arriba Está el ayuntamiento Ahí Tenemos un museo Con una escuela Con lo que pudimos rescatar De las escuelas viejas De cuando estaban Luego la otra parte Está el consultorio médico O sea que vamos Usado está Pues nada Es que fíjate lo que tengo yo ahí Las vistas son muy bonitas ¿Te parece si vamos para allá? Venga, vamos a echarle un vistazo Bueno, vete yendo tú Que yo he quedado Para que me van a explicar El tema de Bueno, también me interesan Las setillas y esas cosas Es importante Y ahora voy a buscarte Venga, muy bien Hasta luego Venga, vamos a echarle un vistazo ¿Qué tal Manu? Hola Vamos a hablar un poco De naturaleza Porque es que Vamos a ver si nos contestan Mira, mira Mira, ya les han vuelto locas Sí ¿Has visto? ¿Las escuchas? Sí, sí, sí Que me gusta a mí Cuando me llego a los pueblos Y veo gallos y gallinas Me gusta saltarlas ahí un poco Bueno Manu Que hemos hablado con Gema antes Y nos ibas a hablar un poquito Del monte Porque aquí se pueden hacer Bastantes rutas A pie En las que podemos disfrutar Además de mucho De la naturaleza de Jaramillo ¿Verdad? Sí, así Cuéntame esos secretillos Esas rutas que hacéis vosotros por aquí Bueno, pues las rutas Que solemos hacer nosotros por aquí Tenemos el pico Mencilla A espaldas nuestras Y luego de ahí derivan Pues picos Almillán Trigaza En fin Tenemos varias rutas Que hemos hecho La gente del pueblo Para llegar a Mencilla Podemos ir por la parte de Pinieblas también O por la misma sierra De lo que es Jaramillo de la Fuente Podemos acceder Incluso hasta el pueblo De Pineda de la Sierra En una ruta de trekking Bastante Bastante maja Ahora nos has traído A la ruta del calce molinar Que da el antiguo molino Que está por allí ¿Verdad? Eso es Que mucha agua Vemos Sí, sí, sí Es que ha habido abundancia De lluvias Este último mes Incluso la Semana Santa Y bueno Hay una cantidad de agua Por todos los lados Que es tremenda O sea Si me hablas de agua Y me hablas de esta época Vamos a hablar de setas ¿No? Sí, exactamente Ya les da la risilla Cuando vives en mayo Abril, mayo Y hablas de setas Aquí podemos disfrutar De... Aquí se puede disfrutar De las setas Eso es Lo más común Que te puedes encontrar aquí Es la seta de carrería Senderilla De cardo Y luego incluso Subiendo a la sierra Puedes disfrutar De los boletos Pedulis En fin Una gama bastante amplia De setas Qué gusto da, ¿verdad? Y además Con esto pase Y con este monte tan bonito Que tenéis por aquí Que es maravilloso No me mojes Sí, claro Se ha echado al agua Y como empieza a hacer así Me va a poner Me va a poner fino el amigo Porque aquí tenemos también Muchos amigos Perrunos Sí, sí Por supuesto Que les gusta muchísimo El agua Pues nada Ha sido un placer Me voy porque, claro Hablamos de naturaleza Que es una verdadera joya Todo lo que tenemos por aquí Pero es que, claro Yo miro allí Y veo siempre la torre Que me está diciendo Gerardo, ven para acá Así que me voy a ir para allá Vale, de acuerdo Te dejo aquí Que vayas a por... Mucho gusto No ha dicho la palabra mágica Perros chicos Perros chicos No la has dicho el pájaro Así es Pero no lo decimos No lo decimos Que nadie se entere Nadie Nadie Que vayan al mercado a por ello Eso es Manu, gracias Gracias, así Hasta luego Hasta luego, adiós Y como ya os hemos dicho Pues vamos a hablaros De uno de los ejemplos Del románico Más importantes Que hay en España Por supuesto El románico Burgales y Palentino Es lo más importante Que tenemos en España Por ende En Europa Y por ende también En el mundo Y estamos en una De las iglesias Como os decía Más importantes Gemma Esta es la iglesia De la Asunción De Nuestra Señora Eso es Y cuando uno llega aquí En medio de las montañas En la sierra En un pueblo pequeñito Como es Jaramillo De la Fuente Y ve esto Y dice ¿Qué es esto? Pues aquí Perdió la mano de Dios Y lo plantaron Pero es una maravilla ¿Qué le vamos a decir? Es puro románico Porticado además Con este soportal Con este pórtico Con esa maravilla De entrada Con esos arcos Cuéntame un poquito Porque vamos a disfrutar mucho Con la piedra típica De la zona Que lo tiene todo Lo tiene todo Es que pues eso Es la iglesia Pues en su mayoría Románica Lo más importante Vamos Aquí de lo que más Es la torre La galería porticada Que aquí nosotros Lo llamamos el portalillo De toda la vida Aquí de chavales Hasta jugábamos Al balón Al fútbol Al tal Nos pasábamos las horas Aquí metidos Y eso Pues son siete arcos Con sus canes Con su tal Está la verdad Es que está muy bien cuidada Además Está conservada Además Podemos ver mucho Típico del románico Que estudiábamos Tanto esas dobles Columnas Que tenemos Unos capiteles Vegetales Tom, morfos Con una catequesis Pura De lo que Nos querían enseñar Nuestros antepasados Unos rostros animales Madre mía No me digas que hasta aquí Vienen helicóptero a por perros Chicos ¿Eh Gemas? Aquí vamos Madre mía Vamos a buscar Nos vienen con todo Con paracaídas Se caerse y tirar O para grabar Unas imágenes maravillosas De la iglesia de la Asunción Fíjate Porque están Muy bien conservados Todos los canes Todos los canes Se ven muy bien Además eso Pues tienes Lo que has dicho antes Se ven todo Pues tienes figuras Personajes históricos Luego tienes Animales ¿Tú algo así? Pues tienes Tienes unos reyes Luego tienes aquí Un dromedario Con dos señoras subidas Claro Es que eso Vosotros lo sabéis más Que claro Un dromedario Yo desde aquí veo Claro Puede ser un caballo Un burro Luego sí A ver Por lo que es el En el ábside También hay Por lo que es el ábside Tienes más Y la verdad es que Hay un oso Hay una persona Pues enseñando sus partes Es un poco Es un poquito de todo Para ver Cuando Pues claro Aquí supongo que vienen Autobús Todo el día Hay gente aquí A ver todo el día Todo el día No Sobre todo A ver En el tiempo que hace Bueno claro En el malo aquí A ver quién se atreve a venir Con las nevadas Con las heladas Con tal Pero sí La verdad es que viene Viene mucha gente a verlo La portada Única también ¿No? Portico sí Además eso Bueno la verdad es que Están hechos Los portalillos Como llamamos nosotros La verdad es que Se hacían mucho Porque antes Claro Para esperar Cuando se hacía Pues eso Cuando venían A la iglesia Y tal La gente esperaba En el portalillo Por el tema de lluvias Por el tema de tal Se hacía mucho Y luego también Lo usaban mucho Pues para hacer Te diré Para hacer Para tirar las cuchillas Eso no 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 Uy antes Venían aquí Esperando ahí Dale que te pego Lo que hacían aquí Era pues para Cuando hacían alguna reunión De los vecinos del pueblo Lo solían hacer también En el portalillo Que era las Concejo Concejo Algo así Para decirlo así Lo hacían aquí Por eso Porque estaban más cubiertos Estaban protegidos Entonces aquí se hacía Y el arco también La portada También con capiteles Con columnas Ajedrezados Típicos del románico Y vemos que es Un ejemplo clarísimo Y además De lo más importante De España Está catalogado así Todo El arcido es maravilloso Y siempre se ve por Bueno y la torre La torre es maravillosa Son tres cuerpos Lo que pasa Que el abajo es macizo Es entero cerrado Y luego ya arriba Las dos últimas partes Es las que se abre Estuvo una temporada Que estuvo cerrado O sea teníamos El primer arco Estaba cerrado Porque pusieron un reloj Y en el momento Que arreglaron Restauraron un poco La iglesia Lo quitaron Para dejarlo como estaba En un principio Y que siempre además Ha habido campanero Sí ¿No? Sí Luego ha habido Concursos de campaneros Se han hecho aquí La verdad es que está Muy bien Las campanas son nuevas Se restauraron también En su día Y está La verdad es que está Muy bien cuidado No nos olvidemos que Las campanas son patrimonio Inmaterial de la humanidad Y es una cosa además Que yo personalmente Recuperaría en muchos pueblos Yo sí A ver Es algo que habría que hacer Lo que pasa es que es complicado Pero sí Se debería de hacer ¿Tocamos a Gloria Para entrar a verla por dentro? Venga Venga vamos a tocar la Gloria Vamos adentro Y Gemba Aquí estamos viendo Todo lo que nos has contado antes Todo ese ejemplo Del románico Y el gótico Que lo vemos aquí Justo en esta nave central ¿No? Sí A ver Tenemos la parte de adelante Que sería toda la parte románica Y a partir de aquí Para atrás Es lo gótico En principio Por lo que decían Era porque El tejado antes O sea todo lo que es el techo Antes era de madera Y hubo un incendio Entonces claro Lo tuvieron que cambiar ¿Era artesonado? Hombre Eso no lo sabía yo Pues sí Entonces vamos Suponemos que por eso Cambiarían al final Y sería Toda esta parte Sería la parte gótica Que es impresionante Además muy bien conservado Todos los nervios Las claves En algunas se puede ver Todavía algo de policromía Sí Tienes color por arriba Además Está muy bien Y creo además Que en la parte del ábside Que también es ese románico puro Alguna ventana También tiene Sí En la parte de adelante Hay una ventana Pues lo que tiene Lo que es Está encrastrada directamente O sea la piedra Está hecha Tallada directamente Con el cristal Sí Y hace poco Restauraron el retablo Y pudisteis ver El románico puro Vimos lo que es Toda la parte No se está quieta Tía Es toda la parte de atrás Y cuando lo quitaron Lo restauraron aquí Entonces se pudo ver Lo que es toda la parte trasera Que la verdad Es que era impresionante Casi Casi te diría Que hasta más bonita Sin el retablo Es un retablo dedicado Por supuesto Como antes hemos dicho A nuestra señora Y aquí hay dos cosas también Que tenemos que ver Y tener Cierto detalle Uno Es la pila bautismal Una copa De una pieza brutal Es románica Y tiene lo que es Una cenefa entera hecha Está tallada Una cenefa Eso Románico La verdad Con esos arcos Con arcos hechos Y tal Es muy bonita Y otra La tengo aquí Que es este calvario maravilloso Con un cristo Que está dormido Parece que duerme ¿Verdad? Sí, duerme Sí Eso es un calvario gótico Pero tiene su parte románica También el cristo En sí Es parte gótico Y parte románico Románico tardío O gótico O gótico temprano Temprano ¿Verdad? Que sí Pero me parece La imagen del cristo Que no sufre Que está como dormido ¿Verdad? Se acaba de morir Como que está ahí tranquilito Pues es gran ejemplo Que tenemos en esta iglesia Que aconsejamos además A todo el mundo Que venga a visitarla Porque Están así encantados No, hombre Los domingos a las 8 de la mañana Igual no Pero Los domingos a las 8 de la mañana No te preocupes Que las campanas No las oímos Pero sí La verdad es que A ver, tener una joya Como esto En un pueblo Como este Perdido la mano de Dios En mitad de la sierra Es una maravilla Bueno, pues vamos a conocer ahora Otra joya La tenemos justo fuera Así que Vamos a disfrutar De esta sorpresa Que también Jaramillo Pues puede Decir bien alto Que somos el pueblo de la provincia No decimos más ¿Lo vemos? Venga, vamos a ir Y vamos a terminar ya nuestro programa Pues es que este pueblo Tiene muchas cosas únicas en el mundo Y una de las que es única en el mundo Pues es donde estamos En este árbol Que cualquiera diría Bueno, es un pequeño roble ¿No? Pero ojo Una encina Digo una encina, un roble No, encina, encina, encina Digo ¿Y por qué es especial esta encina? Pues me lo vas a contar tú Pues porque Es el árbol Porque es de orgullo, ¿eh? Sí, sí A ver, es el árbol de la provincia Eso quiere decir Vamos, se cogieron Elías Rubio Con el espacio tangente Se dedicaron A dar la vuelta Por toda la provincia de Burgos Por todos los pueblos de Burgos 1.366 Si no me equivoco Cogiendo tierras De todos los pueblos 1.233 ¿Eso qué es? Los pueblos de Burgos 1.200 1.200 o 1.300 1.200 o 1.300 Mira, tiene que venir por aquí Sí, mira, 1.233 1.233 Pues mira, me había subido yo un poquito Así que a mí me dicen a veces ¿Pero ya cuántos se les lleva? Y digo, pues llevo muchos ¿Ya te conocerás todos los pueblos? Y digo, pues si no he hecho ni un cuarto Casi, casi Es que somos Somos muchos pueblos Claro, me jubilaré Y no conocerás todos ¿Cuántos llevaremos? Llevaremos 400 más o menos 400 y pico Pues todavía no Vígate si nos faltan Nos faltan muchísimo Nos faltan muchos Por ver, pues eso Recogieron tierra Entonces la encina Está plantada Toda la tierra De todos los pueblos De la provincia de Burgos Entonces eso es lo que Él hace única Y especial, claro El árbol de la provincia Se han hecho aquí además Muchos actos, ¿no? Sí, además eso Todos los años se celebra El cumpleaños de la encina Ya llevamos unos cuantos Eso se celebra el día Pues en las fiestas En la fiesta del santo También se celebran Yo me acuerdo que Que hace años No te sé decir Si 10, 15, 20 Pero regalaban botes Con toda la tierra De la provincia Sí, el día Pues el día que se plantó Recogieron Con toda la tierra Recogieron Hicieron unos botecitos Entonces regalaban a la gente Todos los botecitos Con la tierra De todos los pueblos Fíjate Y han salido sin boina Sí Por el momento sí Madre mía Y ya para terminar También me gustaría Hablar de la arquitectura popular Porque también vemos Que Jaramillo de la Fuente Cumple perfectamente Y además Os honra Y seguís manteniendo Que todas las casas Que todo lo que hacéis Que siga estando parecido La mayoría sigue estando Eso con la arquitectura Que se hacía aquí en la sierra Muchas de las casas Todavía tienen La chimenea serrana Estuvo encestada en el tejado La verdad es que es una maravilla de ver Y luego eso A ver Además es que se están haciendo muchas casas La gente joven Nos estamos haciendo aquí Ya muchas casas Porque realmente nos gusta venir mucho Y ahora vais a empezar a saber Lo que cuesta la piedra buena Que sí cuesta Cuesta, cuesta Cuesta Cuesta, pero luego queda mucho más bonito Es verdad Y mantienes la estructura del pueblo Es lo que tiene Y cuando los niños vienen aquí A pasar los fines de semana El verano Los lasgas estancias Cuando ven el potro, por ejemplo ¿Saben lo que es? ¿Qué dicen? Los niños del pueblo lo saben Porque la verdad es que se mueven mucho Por aquí Y es que Sí que es verdad que además Vienen mucho Los niños les gusta Han hecho ¿Y los amiguitos de los niños que están aquí? ¿Qué es esto? Eso ya es un poco más complicado Entonces los niños se lo explican de su manera Pero sí, saben Sí Los chavalillos además les gusta Juegan mucho en el potro Se cuelgan por ahí Pero bueno Está muy bien Es bonito que sepan lo que se hacía antes ¿Verdad? Todos los oficios que tenían nuestros antepasados Sí, además eso les gusta A los chavales de aquí del pueblo Les gusta saber Porque te van preguntando Tú vas andando y te van preguntando ¿Por qué era esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Para qué servía esto? O sea, esto, el molino, la fuente A los chavales les interesa Pues nada Nos ha encantado Venir a Jaramillo de la Fuente Conocer a toda vuestra historia El árbol de la provincia Y vuestro románico tan rico Que es un patrimonio que hay que cuidar mucho Gemma, muchísimas gracias Pues nada, a vosotros Y cuando queráis aquí estamos Es un placer, muchas gracias Igual Ya saben que como siempre les decimos Los viernes a las 4 Seguiremos dando lo que más nos gusta Que son los paseos por la provincia Hoy con nuestro árbol Aquí en la Hacho Burgos Hasta la semana que viene ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!